Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar un arroz con leche. A mi estilo, vamos a poner en agua el arroz a cocinar con canela y clavo de olor por el tiempo que sea necesario. Bueno, dependiendo de cómo les guste el arroz. Y luego vamos a agregar chan, cacao, dulce de caña o como lo conocen ustedes. O panela, no sé, o pueden agregar el endulzante de su preferencia. Bueno, nosotros lo agregamos así. Y una vez que ya esté casi listo, vamos a agregar la leche. Y eso es todo amigos. Así de fácil y rápido es el día de hoy un postrecito. De vez en cuando no hace daño. Y listo, servimos. Nos quedó muy rico. Espero que ustedes también lo preparen ya que es muy fácil y sobre todo muy pocos ingredientes. Nos vemos en el próximo video. Les invito a que me apoyen con su compartición y su corazoncito. Cuídense. Bendiciones. Y que Diosito los cuide. Adiós.